Fíjense chicos en este bug 300.000 de experiencia, en solamente unos minutos este bug realmente está muy roto Así que quedaros hasta el final del vídeo para poder conseguir toda esta experiencia en un solo rato Para poder hacer este bug chicos vais a poner este código que estáis viendo por pantalla 9908-9860-3481 Ponemos este código de aquí y saldría este mapa, vale, Yellow Pit como estáis viendo Le daréis a jugar y muy importante pondréis la partida en privada para poder conseguir toda la experiencia sin que nadie os moleste Y ahí si que si comenzáis la partida Por cierto os recuerdo que estoy haciendo un sorteo del próximo pase de batalla que llegará muy pronto O de cualquier skin de la tienda solo para la gente que se suscriba a mi canal con la campanita activada y le de like al vídeo Así que está en vuestras manos Y bueno chicos una vez os cargue la partida apareceréis aquí en esta sala, en esta lobby Donde como estáis viendo tendremos tres grietas delante nuestro y un botón Justamente ahí enfrente están las tres grietas Pues lo que haremos aquí es muy simple Tendremos que ir por la izquierda, por esta zona Llegaremos a esta sala donde hay un montón de carteles Y como veis aquí donde está el cartel del cactus y el cartel azul Lo que haremos será ponernos justo en esta intersección del suelo, vale Aquí, en esta parte Nos ponemos aquí encima y cuando estemos aquí encima lo que tendremos que hacer es cualquier gesto, cualquier baile Lo hacemos y apareceremos en esta sala de aquí Donde habrá un contador de 10 minutos Así que esperamos estos 10 minutos y una vez termine el contador chicos Ya podremos darle al botón de experiencia AFK que hay justo debajo, vale Le daremos a este botón chicos y como veis la experiencia AFK del mapa se habrá activado Y estaremos ganando ya experiencia cada segundo sin hacer nada como estáis viendo Por cierto, dejadme en los comentarios cuánta experiencia habéis conseguido vosotros con este bug Y cuántos niveles habéis subido ya que pues estaré viendo los comentarios Ahora chicos, entraremos por esa grieta de ahí que está justo detrás del botón Y apareceremos en esta zona Aquí simplemente lo que haremos será ir primero de todo a la esquina de la derecha Justamente ahí donde está esa especie de sombrilla amarilla Iremos a la esquina justamente detrás de la sombrilla Nos pondremos muy bien en la esquina, vale Nos vamos a pegar en el borde Y cuando estemos aquí pegados miraremos hacia arriba Y encontraremos un botón secreto Le daremos a este botón chicos y apareceremos en esta zona de aquí Aquí chicos lo que haremos también es bastante simple Simplemente al aparecer iremos por esta puerta que hay justo delante Seguiremos avanzando y bajaremos por esa compuerta de aquí del avión O lo que sea esta máquina Y como veis al salir de esta zona veremos que hay como una especie de taladradora Justamente encima nuestro Una especie de excavadora Pues tendremos que subir aquí arriba Y nada más subir en la punta Como estáis viendo aquí en esta especie de garra Por así decirlo de la máquina En la punta veremos que hay un botón secreto de experiencia Así que le daremos a este botón chicos Y como vais a ver la experiencia AFK del mapa Va a comenzar a aumentar un montón por segundo Como estáis viendo vale 5.000 de experiencia ya en solamente un minuto Ahora chicos volveremos a entrar de nuevo por la grieta Y esta vez vamos a ir a la esquina Donde está el cartel de Burger El cartel de Dur justamente ahí detrás Y por cierto yo he conseguido en este mapa 300.000 de experiencia Y he conseguido mucha experiencia en el día de hoy Así que dejadme en los comentarios Cuánta experiencia conseguís vosotros Aquí chicos en la esquina miraremos un poco hacia abajo Y encontraremos un botón secreto Le daremos a este botón Y apareceremos en esta zona de aquí Aquí chicos nada más aparecer Apuntaremos un poco hacia arriba Justamente como estáis viendo Y dispararemos ahí con el lanzamentosas Llegaremos a esta planta Y como veis aquí hay una especie de pues paneles solares Como veis son tres Lo que haremos será entrar en el primero vale En entrar justamente ahí dentro del primero Así que saltamos aquí en el segundo Y desde el segundo entramos al primero Como estáis viendo aquí Al entrar aquí vais a ver que justamente ahí abajo Hay un botón secreto de experiencia Justamente ahí Como estáis viendo en la esquina abajo Nos agachamos un poco Y encontraréis el botón sin ningún tipo de problema Activamos este botón chicos Y fijaros en como va a aumentar la experiencia A partir de ahora Como estáis viendo Sube de 10.000 en 10.000 Todo el rato Como estáis viendo En un momento He llegado a 200.000 de experiencia O sea Realmente está Muy pero que muy roto chicos Y ahora de mientras Vamos a volver a entrar por la grieta Y vamos a ir a la esquina Donde está el cubo dorado O el cubo amarillo Vale Y llegaremos a esta esquina Y justamente detrás En la esquina En el borde Encontraremos un botón secreto de nuevo Le daremos a este botón chicos Y apareceremos en esta zona de aquí Aquí lo que haremos será Muy sencillo Ir por la izquierda Donde está este teléfono Vendremos por aquí Bajaremos esas escaleras Y al bajarlas Nos tiraremos al suelo Como estáis viendo Y podremos ver esta parte Desde debajo Vale chicos Aquí lo que haremos será Llegar a esta especie de conducto Como estáis viendo Nos pondremos aquí debajo Y seguiremos en línea recta Hacia adelante A partir de este punto Como estáis viendo Y al llegar aquí Al primer suelo Vais a ver que justo En la intersección del medio del suelo Habrá un botón secreto de experiencia Así que le daremos a este botón chicos Y la experiencia AFK del mapa Va a seguir aumentando Más aún por segundo Fijaros que llevo ya 290.000 de experiencia Prácticamente Ahora chicos Volveremos a entrar de nuevo Por la grieta E iremos a la esquina Que nos falta Que es esa de ahí Que está esa especie De tienda de campaña Como estáis viendo Llegaremos de nuevo A la esquina Nos pondremos en el borde Y miraremos hacia arriba Y encontraremos un botón secreto De nuevo Le daremos a este botón chicos Y aquí Mucho ojo Porque lo que vamos a hacer Es Nada más aparecer Subiremos estas escaleras Las que están justo delante Las subimos Vamos a la derecha Subimos también Estas escaleras Y como veis aquí También subiremos Estas de aquí Y también subiremos Estas de aquí Vale chicos Ahora lo que haremos será Justo por aquí Justo por aquí delante Nos tendremos que tirar Aquí Donde está Esa especie de neumático Pero tendremos que saltar Al lado Vale Aquí chicos Entraremos por la ventana En esta sala Y como estáis viendo aquí En el techo Vale En el techo del lado Que tenemos en el suelo Como veis Que hay como una especie De barrotes Para poder pasar Tendremos que meternos Por el de la derecha Vale El que está pegado A la pared Como estáis viendo Vale Justamente este de aquí Nos ponemos aquí encima Giramos hacia la pared azul Y veréis que hay un botón Secreto de experiencia Así que Le damos a este botón Chicos Y la experiencia AFK del mapa Va a seguir aumentando Y como veis 300.000 de experiencia En solamente Un momento Chicos O sea realmente Este bug Está muy pero que muy roto Así que aprovecharlo Y ya Después de todo esto Lo que podéis hacer Es quedaros AFK Todo el rato Consiguiendo experiencia Infinita Vale El tiempo que queráis Además Cada 10 minutos Os van a dar 100 monedas Y estas 100 monedas Se pueden gastar en experiencia Yo tengo 400 monedas Así que Vais a ver que ahora Las voy a gastar Y me dan más experiencia Así que os podéis quedar Mucho tiempo AFK Y conseguir mucha experiencia Y bueno chicos Realmente poco más que decir Espero que os haya gustado Reventar el botón de like Y muy importante No olvidéis suscribiros Con la campanita activada Para no perderos Ningún vídeo del canal Chicos Me despido Un saludo Chao 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 Gracias por ver el video.